Bueno, yo estoy contenta, estoy emocionada, no sé, no sé qué es lo que hay dentro. Me trajeron una alfombra, qué lisa, mira. Nosotros, mi familia, somos clientes, clientes oro de jamás. Y el que lo vi, me gustó el color, me acerció un poquito más y más, me convenció porque yo lo quise para mí y ahora está aquí, me la están armando ya en mi casa. Bueno, esta sorpresa que me dio Jamar el día de hoy, la verdad, no me lo esperaba. Simplemente quedé en shock, yo como que, guau, ¿qué está pasando? No sé qué está sucediendo, pero le doy las gracias a Muebles a Mar por este regalo tan bonito. La verdad, les agradezco mucho por esta oportunidad tan bonita que me han dado también de trabajar con ustedes. Estoy muy contenta. Han hecho realidad uno de mis tantos sueños que había que hacer, que era ser la imagen publicitaria de una de las empresas más tradicionales de toda la costa, como lo es Amar. Y, en serio, no tengo palabras para agradecerles, para agradecerles todo esto que han hecho por mí. Les mando un beso gigante y créanme que esto es más de lo que yo esperaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!